No hay novedades, antes de que termine el primer tiempo, en el descanso estaremos con Álvaro Ferreira nuevamente. Mirá el pase, le metió el Choricastro, salió Lentinelli, cobró penal el árbitro, cobró penal el árbitro. Uy, 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 va todo Liverpool a reclamarle. Debo decirles que tengo la misma duda que usted, que me hacen, para mí Lentinelli toca todo pelota. No, 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 no me entra, no me entra esto, yo creo que Lentinelli tomó el recaudo necesario para ir directo a la pelota, no hay offside, la posición del hombre de River es clarísima, habrá que ver entonces qué fue lo que vio el árbitro. Yo creo que llevó la pelota, pero la cámara no es la mejor visión, ¿verdad? Bueno, el pase del Choricastro, Borba se atacó el espacio, salió Lentinelli. Puede ser verdad, sí. Ahora por el monitor, esta otra cámara muestra claramente que los guantes de Lentinelli nunca tocaron la pelota. Muy bien, señores, correcto el árbitro venezolano, hay penal para Liverpool. Nuevo bar sudamericano, para arriba, Ravírez de Cielo. Nuevo bar sudamericano, pizzería, vinitas comidas, el mejor, cometida el paso. Bar sudamericano, en la esquina de Carlos María Ramírez, Irvira Indarte, pedido sin cargo, 2-3-107-21-45. Bueno, el árbitro Herrera le sigue explicando, en buenos modos, a Hernán Figueredo, cómo se desarrolló la jugada y cómo la vio él, que es como le contaba Bermúdez. Luego, a través del monitor que tenemos acá en la cabina, evidentemente, el arquero Lentinelli llega después, que el delantero de River, Thiago Morbas, que toca la pelota contra un costado, impactan los guantes de Lentinelli en el futbolista de River. Hasta el momento, buen trabajo del joven árbitro venezolano. 17 minutos. Puede pasar a ganar River Plate, le va a pegar el 9, le va a pegar Morbas. A mí me lo hicieron, yo lo ejecuto. Ya la acomodó en el disco blanco. Puede ser la primera gran emoción de la noche en el centenario. Va a pegarle Thiago Morbas. Le pide el venezolano, el árbitro Herrera, a los jugadores que no invadan, que tienen que ir más atrás. Lentinelli ha agazapado en el arco de la tribuna Amsterdam del centenario. Está Lentinelli. Llegará a la pierna derecha Thiago Morbas. Puede pasar a ganar River. Vendrá el número 9, va el juvenil. Ahí está Berba. ¡Gol! ¡Gol de River Morbas! Lo mató de un pelotazo fuerte con el empaine. Le dio arriba, al medio del arco. Lentinelli se tiró a la derecha. Ni cinco arqueros juntos. Contenían ese misil de Morbas. Pasó a ganar a Darcena a los 17. River 1. Liverpool 0. Lentinelli, un golazo. Bueno, créanme que vale el juego de palabras. Borba metió una bomba. Le dio con alma y vida, como hay que rematar un penal. Y sobre todo en este tipo de instancias, donde tanto se juegan equipos como River y Liverpool, a los 17 minutos, decreta Borba. A él le competió en el penal. Él lo convierte en gol. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato de Marcino Sansó. Los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas.